¿Qué es el eslogan? Me ayudó en todas las materias y ahorita en la universidad, pues sí, como que hay cosas de matemáticas que no vimos aquí tan ese estilo porque ahí es más como de demostrar cosas y así, pero lo que me ayudó es que tengo la seguridad de que puedo ver los ejemplos, ver los temas y saber que usando el mismo método puedo llegar a aprenderlo sin mayor problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!